Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Bueno, espero que hayáis pasado buenas navidades y que hayáis descansado. Bueno, hoy teníamos clase y por problemas del tiempo he perdido el vuelo y no podré ir hasta el lunes. Pero bueno, os he dejado en educar una tarea de formulación. Veréis que son dos hojas. Y en un lado hay para formular y en el otro hay para nombrar. Nada, lo hacéis ahora durante esta hora y si tenéis dudas lo comentaremos el lunes. Sé que teníamos el examen de formulación y sé que me habéis escrito preguntando dudas y que estáis un poco nerviosos y tal. No os preocupéis. El examen de formulación lo hacemos varias veces hasta que sale bien. Y aunque nos salga mal a la primera no pasa nada, lo volveremos a intentar. ¿Vale? Entonces nada, trabajáis la hojita que os he dejado y si tenéis dudas me decís y les corregiremos el lunes. Venga, ánimo, chao.